En libertad fue dejado un joven universitario quien fue denunciado por extorsión por parte del ex candidato a la Cámara por el Cesar Gonzalo Gómez. La denuncia del ex candidato también a la alcaldía de Valledupar tiene que ver con el pago que le exigía el joven quien colaboró en su campaña a la Cámara por el Cesar. Según familiares, el joven cayó en una trampa realizada por Gonzalo Gómez, quien lo citó en un barrio del sur de Valledupar para entregarle 50 mil pesos, pero a lo que se enfrentó el joven fue a la captura por parte de efectivos del GAULA Militar, quienes realizaron su trabajo teniendo en cuenta la denuncia que había hecho el aspirante a la Cámara por el Cesar. Hay unos audios donde el señor Gonzalo le está insistiendo al pelado que vaya por la plata, que vaya por la plata, que él no quiere problemas, que él le quiere pagar para no tener inconvenientes. A raíz de esa situación, el joven capturado fue presentado ante un juez con fusiones de control de garantías, quien lo dejó en libertad al no encontrar méritos para una medida de aseguramiento, tal como le informó el abogado defensor. La Fiscalía no encontró mérito para solicitar una medida de aseguramiento contra mi defendido. Luego de ser dejado en libertad, el joven se refirió a esta situación que lo mantuvo por varias horas privado de la libertad. Yo soy estudiante universitario, gracias a Dios no se comprobó ningún delito cometido, estoy libre gracias a Dios en estos momentos y comparecí ante las autoridades para demostrar mi inocencia. Familiares también hicieron referencia al episodio por el cual el joven fue capturado. Él le va a cobrar a la señora Marili, la señora Marili le da el número del señor Gonzalo Gómez y le dice, no, llámalo a él que él te va a pagar. Y ahí es donde el señor Gonzalo Gómez le dice, sí, yo te voy a pagar y monta el operativo, va a poner la denuncia de una extorsión. Por su parte, RPT Noticias intentó comunicarse con el ex candidato a la cámara por el Cesar Gonzalo Gómez buscando conocer su versión sobre lo ocurrido, pero no atendió los llamados telefónicos.